Período romano. Retrato en la momia de una mujer. El retrato muestra a Alina, también llamada Tonos, hija de Herodes, fallecida a la edad de 35 años el año 10, según se desprende de una inscripción sobre la lápida. En Egipto, el calendario comenzaba a contar desde cero al comienzo del reinado de cada faraón. Sin embargo, el año 10 probablemente no se refería al gobierno del faraón, sino al del emperador romano Tiberio. De acuerdo con esta cronología, Alina habría muerto en el año 24 d.C. Los rizos sobre la frente respondían a la moda de la época. Egipto era una provincia romana. Mercaderes itálicos y griegos dirigían sus negocios desde Alejandría. En el oasis de Alfayún vivían veteranos macedonios. Todos ellos habían traído sus tradiciones y también sus costumbres artísticas. Buen ejemplo de ellas es el sudario de Alina. Fue encontrado en Alfayún, junto con muchos otros retratos de momias. En los primeros siglos, sólo los faraones y los más altos funcionarios llevaban una máscara decorada sobre el rostro. Un ejemplo especialmente rico es la máscara funeraria de Tutankamón. Ahora bien, los retratos que se hallaron en el Fayún no se encontraban en las tumbas de la capa superior de la sociedad y tampoco estaban hechos de materiales caros, sino sobre madera o lienzo. Bajo el retrato de Alina se hallaban piezas de lienzo para compensar las irregularidades del rostro, de modo que el lienzo debió de reposar sobre la cabeza como una imagen plana. Se trata de un retrato al estilo de los grecorromanos y permite recordar las particularidades de la pintura egipcia. Entre éstas se encuentran el aceptar la superficie como tal, sin intentar crear la ilusión de profundidad. También los rostros se mostraron bidimensionales. Por el contrario, la cara de Alina aparece moderada. La punta de la nariz parece estar mucho más avanzada que el cabello o las orejas, y mucho más aún que el fondo difuso. Los puntos iluminados sobre la nariz y la frente, así como las sombras debajo de la barbilla, dan la impresión de que el rostro tuvo una superficie ligeramente movida, como si pudiera modificarse al respirar, como si aún estuviera viva. Nada de esto se encuentra en el arte egipcio tradicional. El arte egipcio no tenía interés alguno por estos estímulos de la superficie. No muestra lo que puede ver el ojo, sino lo que significa lo visto. Una persona de mayor tamaño quiere decir una persona socialmente superior. Cuando un faraón rodea con una mano las cabelleras de varios prisioneros y con la otra mano alza la maza de guerra, el cuadro no está mostrando una situación real, sino una función del soberano, vencer a los enemigos. La piel del rostro siempre es tersa, monocroma, inmóvil. No dice nada sobre la edad, nada sobre el estado, nada sobre el momento en el que fue pintado. Todo lo que pudiera recordar el tiempo y lo efímero era eliminado por la pintura egipcia como con un filtro. La mayoría de las características del estilo egipcio se explican por el lugar para el que fueron realizadas. Las construcciones privadas eran de madera y ladrillos de adobe, por lo que no persistieron. Poco sabemos de lo que tenían en sus paredes. Lo que se ha conservado son los monumentos funerarios y los templos alzados de piedra. En estos tenía más relevancia el significado social o religioso de una persona que su exterior. Todo lo que había de ser eterno era más importante que lo efímero. Era un arte sacro que había creado un estilo propio, un estilo que responde más a las ideas sobre el más allá y la vida eterna que a retratos que conservaran la imagen terrena. En este sentido, este retrato en la momia de una mujer ya no es arte egipcio, sino arte greco-romano en Egipto.